Un ecosistema es una comunidad de seres vivos y no vivos que interactúan entre sí. Incluye todas las plantas, animales y microorganismos que viven en un área específica, así como el aire, el agua, el suelo y la luz solar. Un ecosistema sano está equilibrado, lo que significa que todos los organismos y recursos trabajan juntos de una manera que sustenta la vida. Cada parte de un ecosistema juega un papel importante y cuando estas partes funcionan en armonía, el ecosistema se mantiene saludable. Sin embargo, las actividades humanas pueden afectar los ecosistemas y, si bien algunas de estas actividades son beneficiosas, otras pueden ser perjudiciales. En esta lección, exploraremos qué hace que un ecosistema sea saludable y cómo las acciones humanas pueden ayudar o dañar el medio ambiente. Comencemos hablando de cómo es un ecosistema saludable. En un ecosistema sano, existe un equilibrio entre los seres vivos y los no vivos. Las plantas o productores producen alimentos mediante la fotosíntesis, utilizando luz solar, agua y dióxido de carbono. Estas plantas proporcionan energía a los herbívoros, que son los animales que comen plantas. Los herbívoros, a su vez, proporcionan energía a los carnívoros o animales que se alimentan de otros animales. Este flujo de energía se llama cadena alimentaria y es un patrón que mantiene el ecosistema funcionando correctamente. Los descomponedores, como las bacterias y los hongos, descomponen plantas y animales muertos y devuelven nutrientes al suelo. Estos nutrientes ayudan a que crezcan nuevas plantas, completando el ciclo de la materia en el ecosistema. Un ecosistema saludable también depende de factores abióticos o seres no vivos, como agua limpia, aire y suelo fértil. Estos factores proporcionan los recursos que las plantas y los animales necesitan para sobrevivir. Por ejemplo, el agua es esencial para todos los seres vivos. Las plantas necesitan agua para crecer y los animales necesitan agua para beber. La luz solar también es un factor abiótico crucial, ya que proporciona la energía que las plantas necesitan para la fotosíntesis. Cuando los factores abióticos de un ecosistema están en equilibrio, los organismos vivos pueden prosperar. Ahora, pensemos en cómo las actividades humanas pueden afectar los ecosistemas. Algunas actividades humanas son beneficiosas para los ecosistemas. Por ejemplo, los esfuerzos de conservación ayudan a proteger los hábitats naturales y las especies que viven allí. Plantar árboles, limpiar áreas contaminadas y proteger especies en peligro de extinción, son ejemplos de acciones que ayudan a mantener los ecosistemas saludables. Al proteger las áreas naturales y reducir la contaminación, podemos ayudar a mantener el equilibrio del ecosistema, permitiendo que las plantas y los animales sigan viviendo y creciendo. El reciclaje es otra forma en que los humanos pueden beneficiar a los ecosistemas. Cuando reciclamos materiales como papel, plástico y metal, reducimos la cantidad de residuos que terminan en los vertederos o en el medio ambiente. Esto ayuda a proteger los ecosistemas de la contaminación y mantiene los recursos en uso durante más tiempo. Al reciclar, estamos reduciendo la demanda de nuevos recursos, lo que ayuda a preservar el entorno natural y sus ecosistemas. Sin embargo, no todas las actividades humanas son útiles para los ecosistemas. Algunas acciones humanas pueden ser dañinas y alterar el equilibrio de un ecosistema saludable. Un ejemplo es la deforestación, que es la tala de bosques para la agricultura, la construcción u otras actividades humanas. Cuando se talan grandes superficies de árboles, se destruye el hábitat de muchos animales y plantas, lo que altera la cadena alimentaria y provoca la extinción de algunas especies. Esta pérdida de biodiversidad debilita el ecosistema y le dificulta recuperarse de otros cambios o perturbaciones. Otra actividad dañina es la contaminación. La contaminación puede provenir de fábricas, automóviles, e incluso de desechos plásticos que terminan en ríos y océanos. Los productos químicos y los desechos de las actividades humanas pueden dañar el suelo, el agua y el aire, dificultando la supervivencia de las plantas y los animales. Por ejemplo, cuando se vierten productos químicos en un río, pueden matar peces y otras formas de vida acuática, alterando toda la cadena alimentaria de ese ecosistema. La contaminación también afecta el aire que respiramos y el agua que bebemos, lo que puede tener efectos negativos tanto en el medio ambiente como en la salud humana. La sobrepesca es otra actividad que daña los ecosistemas. Cuando los humanos capturan demasiados peces a la vez, la población de peces se reduce más rápido de lo que pueden reproducirse. Esto altera la cadena alimentaria y afecta a otras especies que dependen del pescado para alimentarse, como las aves y los mamíferos marinos. La sobrepesca puede provocar el colapso de los ecosistemas marinos, dificultando su recuperación. En conclusión, un ecosistema saludable es aquel que está equilibrado, en el que todas las partes vivas y no vivas trabajan juntas para sustentar la vida. Las actividades humanas pueden ayudar o dañar los ecosistemas, dependiendo de cómo interactuamos con el medio ambiente. Los esfuerzos de conservación y el reciclaje son ejemplos de formas en que podemos proteger y apoyar ecosistemas saludables. Sin embargo, actividades como la deforestación, la contaminación y la sobrepesca pueden causar daños y alterar el equilibrio natural. Es importante para nosotros reconocer los patrones y sistemas dentro de los ecosistemas y comprender cómo nuestras acciones pueden impactar el medio ambiente. Al cuidar los ecosistemas, podemos garantizar que sigan proporcionando los recursos y el apoyo que todos los seres vivos necesitan para sobrevivir.